Análisis, Botello, cambios de Manuel Pellegrini y cómo ha acabado el equipo, el partido. Sí, porque se reclamaba desde, yo creo que con cualquier espectador que estaba viendo el encuentro, un poquito más de control del centro del campo, el desgaste físico, el calendario al final aprieta. Entramos en un ida y vuelta que podía hacer peligrar el encuentro, el partido, el marcador. Y la lectura de Pellegrini es la siguiente, refrescar centro del campo con la incorporación de William Carballo, más control, más manera de jugar vertical, conducción. William José arriba, balones en largo, incluso juegos asociativos, un futbolista muy inteligente de espalda al rival. Juan Miel izquierda y Joaquín en la derecha. En definitiva, muy intencionados estos movimientos porque lo que el Betis necesitaba era seguir atacando los espacios que Osasuna, que ya dio un paso hacia adelante, iba dejando atrás, pero sin perder nunca el control. Y este doble pivote defensivo que decíamos anteriormente, tanto Guardado como Guido Rodrigo, ayudando a los centrales, dejando por delante a William Carballo, como si fuese Fekir, entre líneas, le ha dado al Betis el equilibrio, la tranquilidad. Y una última jugada espectacular, con unos movimientos de desmarque, con un intercambio de posición. Yo creo que muchísimo mérito de Pellegrini en los cambios, pero también mucho mérito de esta plantilla, porque jugador que entra, jugador que rinde, meritocracia, temporada larguísima, esto acaba de empezar, pero jugador que entra Isidro, jugador que responde.